La disminución de las relaciones sexuales con edad son numerosas. Estudios realizados tanto en hombres como en mujeres, aunque todos ellos coinciden que la disminución es especialmente relevante en las mujeres. Sin embargo, diferentes estudios médicos demuestran que la mayoría de los ancianos son capaces de tener relaciones y sentir placer al igual que personas más jóvenes. Se dice que un 75% de los hombres permanecen sexualmente activos durante la séptima década de su vida. Y un porcentaje equivalente de las mujeres permanece en la capacidad del orgasmo. Respecto al interés sexual de los hombres entre 60 y 65 años de edad, permanecen entre un 77% y un 88% de interés sexual, que disminuye al 50 y 72% a partir de los 88 años. En las mujeres entre 60 a 65 años, el interés sexual oscila entre 50 y 71% y disminuye un porcentaje de 19 a 33% a partir de los 78 años. Los cambios biológicos que se producen en el envejecimiento son importantes para poder comprender el por qué la disminución de la actividad sexual en esta etapa de la vida. Para Acción 10 en la mañana, Xochitl Mendoza. Gracias, Xochitl Pili. Bueno, quiero compartir con ustedes que, de acuerdo a un informe de la Sociedad Española de Medicina y Familia y Comunidad, los españoles mayores de 65 años, en promedio, sostienen relaciones sexuales al menos una vez por semana. No sabemos, a nivel de nuestro país, de Nicaragua, con qué frecuencia nuestros adultos mayores sostienen relaciones sexuales. Lo cierto es que es un verdadero tabú. Se piensa que cuando llegas a cierta edad, perdés completamente la motivación, el deseo sexual y cualquier tipo de actitud o de comportamiento que tienda a eso, es considerado como negativo, ofensivo, extraño por las personas más jóvenes, algo que es completamente injusto. Hoy nos acompaña en nuestra casa, como cada martes, la doctora Yelba Jarkín, especialista en salud sexual y reproductiva, y también está con nosotros la bomba de la mañana, Odile Vargas, para compartir un poco también sus experiencias, porque tenemos amigos, amigas de la tercera edad, y lo que queremos es generar una conversación muy amena, muy de nivel, sobre esta situación que tenemos en nuestra casa siempre a nuestras madres, a nuestras abuelitas, y pensamos que no son seres sexuales. Y nosotros vamos a llegar también a esa edad. Totalmente. No podemos negarnos, ¿verdad? Así es. No podemos negarnos porque igual es la ley del hombre. Así es. Ay, es la ley de la vida también, Mario Medrano. Qué bueno que usted nos pueda estar sintonizando en este instante. Y si tiene alguna situación, que consultarle a nuestra especialista, márquenos al 22-22-7808. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, Odile, buenos días, Mario. Muy contenta de estar siempre con usted. Gracias, doctora. Cuando hablamos, doctora, de vivir la sexualidad, siempre le hemos hablado con las personas adultas, o jóvenes adultos, qué sé yo, pero ya cuando pasan a la tercera, o incluso ya existe una cuarta edad, ya unos no conviven, o no duermen juntos, o les da pena incluso algunas caricias. ¿Cómo se debe ir eso, doctora? Bueno, en principio la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que las personas mayores de 60 años, de hecho, viven más, o sea, hay mucha más población actualmente mayor de 60 años, porque las políticas públicas y el desarrollo socioeconómico en los países han mejorado, y eso conlleva a un reto, pues, que significa la adaptación de los mismos adultos mayores a estas nuevas condiciones, a estas nuevas situaciones de vida. Y, por supuesto, hay algunas condiciones que pueden limitar la vida sexual de las personas de la tercera edad. Dentro de estos factores, si una persona, si su pareja se muere, quede en un estado de viudé, obviamente, pues, va a tener un cese de su actividad sexual, temporal o permanente. Entonces, generalmente son las mujeres las que quedan viudas, porque los hombres, en promedio, en promedio, los hombres mueren 7 años antes que sus parejas sexuales. Y lo otro es que las condiciones de salud que se experimentan a esta edad pueden limitar, o sea, comienza hipertensión arterial, diabetes y otro tipo de problemas. Y la comunicación entre la pareja a veces suele ser, pues, un poco interrumpida, porque vivimos en una sociedad meramente filocéntrica, donde la persona mayor tiene que convivir con dos generaciones, que son sus mismos hijos y los nietos. Pues, entonces, hay una pérdida de la privacidad en el hogar, y un aislamiento, una falta de privacidad, que te mandan al último cuarto, pues, y a veces hasta tenés que dormir con el nieto o en la nieta para cuidárselo a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? Esas cosas condicionan, de alguna forma, el uso y disfrute de la sexualidad en nuestros adultos mayores. Y ahora que usted menciona eso, es cierto, muchas mujeres se quedan solas a los 50, 60 años, y deciden, bueno, yo solo tuve un hombre en mi vida, no quiero tener más, y me quedo solamente con esta experiencia. No así, no así el caso de nosotros los caballeros. Y segundo, definitivamente dejamos en nuestras abuelas la responsabilidad del cuido y protección de los niños. Eso es algo que ocurre muchísimo. Hay también algunas actitudes culturales que, de alguna forma, limitan, sobre todo, a las mujeres. Porque si vemos a los adultos mayores, que son como más vivos y más bandidos, decimos, ah, ese viejo es caliente. Así. Sí, pero si vemos a una señora que tiene, pues, cierto deseo por conocer a alguna otra persona, lo vemos mal por ese machismo que existe en nuestro país. Exactamente, porque la sexualidad siempre para las mujeres tradicionalmente ha sido negada, desde todos los puntos de vista. Y si llega, y si se quedó viuda, y busca una nueva pareja, por supuesto, va a ser mal visto, mal recibido por la sociedad. Mientras que los hombres, bueno, hasta se buscan hasta mujeres menores. Pues, verdad, vemos muchos señores mayores que comienzan a buscar mujeres menores, pues, para disfrutar siempre de su sexualidad. De hecho, varios, hay algunas cosas que condicionan y que ocurren, que son modificaciones propias de la edad. La disminución, por ejemplo, de la rapidez con que logras la erección. En las personas, después de los 50 años, por supuesto, hay una disminución. Los vasos sanguíneos, la elasticidad de los vasos. En la mujer, la menopausia. Igual, los cambios heterogénicos que ocurren por la menopausia, la perimenopausia, disminuye la elasticidad de la vagina y la lubricación. Pero se ha visto que lo que más, más ocurre, no es que las mujeres no sientan deseo sexual ni puedan disfrutar, sino que los orgasmos se reducen un poco en intensidad. ¿Por qué? Porque la musculatura vulvovaginal pierde esa elasticidad y, por lo tanto, se disminuye. Pero vamos a escuchar, entonces, ahora la llamada. Así es, la llamada telefónica. Acción dice en la mañana, buenos días. Buenos días. Mi edad no es, bueno, la edad de mi esposo no es de 50, sino que él tiene 42 años. Yo tengo 34 años. Yo estoy embarazada, pero últimamente, de un tiempo para acá, se ha perdido esa comunicación sexual entre nosotros y a veces pasamos hasta más de 15 días sin tener relaciones. ¿Cuántos meses de embarazo tiene? Tengo cinco meses. ¿Y es usted la que ha perdido el interés sexual por su pareja o es su pareja hacia usted? Mi pareja. Ok. Mi pareja. Entonces, yo quisiera saber a qué se debe eso, si es algo, ¿cómo decirle? Sí, 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 me imagino yo de que, bueno, mi pensamiento es de que él tiene otra persona. Porque no creo que a la edad que él tenga ya haya una disminución de un cara que tenga relaciones sexuales con su pareja. ¿Y cómo es el trato de él con usted ahora? Bueno, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Hemos tenido otro tipo de problema, pero sí ha cambiado muchísimo. Hubo un tiempo, pues, que él anteriormente salía muchísimo. Ahora, en los primeros cuatro meses, él no salía. Ahora sí sale el sábado. Ok. ¿Y sale sin usted? A ti. Ok. Excelente. Bueno, ahí, obviamente, ¿verdad? Hay un conflicto. Ahí ella tendría que comunicarse directamente con su pareja y revisar con su pareja de manera franca, honesta, abierta, qué es lo que está ocurriendo. Porque puede ser que hayan muchos otros factores, es decir, haya perdido el atractivo físico quizás para él por el estado de gravidez o tiene temor de tener una relación con ella por su estado de embarazo. No puedo, verdad, opinar si existe otra pareja o no otra pareja. Eso tendría que revisarse entre ellos, la comunicación de ellos. Y, obviamente, pues, eso afecta, por supuesto, la relación, la comunicación, la intimidad y la complicidad en la pareja. Entonces, es importante una mayor comunicación. ¿Usted recomienda un diálogo entre ellos? ¿O que en conjunto, en pareja, busquen apoyo profesional para ver qué está pasando? Puede pasar ambas cosas. Es decir, si su pareja le niega que está teniendo relaciones con otra pareja, ¿verdad? Y que no es ese el motivo, pues, entonces, que busquen ayuda profesional, ¿no? Una ayuda terapéutica, una profesional, una terapeuta psicóloga para que vean y exploren un poco qué es lo que puede estar pasando en esta parte de su, en esta etapa, más bien, ¿verdad? De su proceso de matrimonio y de su sexualidad. Hoy estamos hablando del deseo sexual a la tercera edad, pero qué bueno que se reporten con diferentes problemas. Este es un segmento educativo, está dedicado a la familia y es un gusto atenderles. Acción.